Es una bonita oportunidad la de poder acercar la figura de María a tantas personas, cristianos y musulmanes, miembros de dos grandes religiones, que tienen a la Virgen de Nazaret en un lugar de excepción. Antes de comenzar esta exposición, me gustaría mostrar este lugar al que peregriné hace 10 años. Es Israel, concretamente Belén. Es la Basílica de la Natividad, el lugar donde dice la tradición cristiana que nació Jesús de Nazaret. En estos arbores de la celebración navideña, es una bonita estampa en la que podemos recordar desde este lugar a la Madre de Jesús. Sin más dilación, paso a exponer la introducción de la charla María en el Islam, dentro del marco de este primer encuentro espiritual, el corazón de los profetas, que se celebra en esta ciudad de Ceuta, confluencia de muchas culturas. María es reconocida por los cristianos católicos como reina de los profetas, al ser la Madre de Jesús, el profeta de los profetas. En la tradición religiosa musulmana se tiene un gran respeto a los profetas, ya que así lo manifestaba Mahoma. El Corán lleva a los musulmanes a tener respeto a María, la cual es considerada con los apelativos de humilde, pura, virgen, la disponible a Dios, es decir, aquella que en el Islam no reprocha nada. Es considerada como aquella que entregó su vida, su fe y adoración al Dios Todopoderoso. Ella es considerada como virgen, está vinculado al pueblo de Israel. Su figura podría perder su amplitud y quedar ensombrecida. Si no se la marca en el contexto histórico en el que vivió en una cultura concreta. Antes de la exposición de la figura de María en el Islam, es muy importante cuadrar a María en su vida terrena como una mujer hebrea propia de su época y del territorio geográfico en el que le tocó vivir. María nació en el Israel previo al siglo I. En la época en que María vivió, las mujeres trabajaban duramente. Desde muy jóvenes se encargaban de amasar el pan, cocinar, preparar la lana, tejer la ropa, ir a buscar el agua a la fuente. A veces tenían que recorrer kilómetros hasta la fuente más cercana para permitir que la familia pudiera pasar el día. Ayudaban en el campo, cuidaban del rebaño, si lo tenían. La función principal era de índole doméstica, cuidar de toda la familia. Las costumbres de la época propiciaban que las mujeres no acudieran a la escuela ni a la sinagoga. Habitualmente permanecían junto a su madre, aprendiendo lo necesario para cuidar su hogar el día que lo tuvieran. No hablaban en público y a la edad de 12 años, sus padres solían concertarles una boda. Imaginamos a María de Nazaret recibiendo las instrucciones básicas de la Sagrada Escritura de la Torá Judía. María, al igual que sus paisanos, es miembro de un pueblo esclavo que espera su liberación. Espera un libertador. Es un pueblo que ha vivido la esclavitud desde cuando sus padres estaban en Egipto y ahora se encuentra bajo el dominio romano. Sin embargo, más que una liberación política, que es la que socialmente se caldea en el ambiente, María va a mediar en una liberación espiritual con una clara influencia sobre el contexto sociopolítico de su época, al propiciar con su maternidad un libertador profético o mesías. El pueblo llevaba siglos bajo el dominio reiterado de pueblos extranjeros, Persia, Grecia y Roma. Los conquistadores impusieron al pueblo sus leyes y gobernaron a través de unos leyes que explotaban con grandes impuestos al pueblo. María es miembro de un pueblo campesino. Los campesinos de las aldeas son los que sostienen la economía del país. Los campesinos trabajaban la tierra y producían lo necesario para mantener a la élite o minoría dirigente. María sabe que los campesinos tienen que pagar los tributos, tasas, impuestos y diezmos. La capital de Galilea era Séforis, a unos cinco o seis kilómetros de Nazaret. Séforis era importante porque aquí se trasladó una mano de obra para trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Probablemente José de Nazaret, el esposo de María, estuvo allí trabajando en la reconstrucción de la misma. Como la ciudad había sido destruida, Herodes Antipas mandó reconstruirla y la dotó de casas y avenidas vestido de loco humano, empleando a muchos trabajadores en la zona. Pasamos a ver el profetismo en María. María es una profeta para los cristianos en el sentido en que en ella resuelve el clamor de los profetas. Y gracias a ellas, el Mesías, el profeta Isha, enviado para guiar al pueblo de Israel, se ha formado en su vientre como hombre nuevo. El Corán menciona a Jesús, Isha, o Yasu, veinticinco veces más a menudo por su nombre que a Mahoma. María es una pobre de Yahvé, en arameo anagüín, es decir, una persona cuya riqueza es tener a Dios. María fundamentaba su existencia en Dios, en su misericordia y compasión hacia su pueblo. Dios hace suyas las causas de los pobres y en María ensalza a los humildes, a los pobres frente a los poderosos. María es el clamor de los profetas, en ella resuena la liberación de Israel, una liberación que llega en el Mesías esperado. El poder del opresor se opone al poder de Dios. Esa pobreza es disponibilidad interior en María para abrirse a la gracia de Dios. Su espiritualidad pobre se descubre en la anunciación del ángel. María proclama, e aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se coloca en la fila de los profetas que durante siglos han esperado el cumplimiento de la palabra dada por Dios a Abraham y a sus descendientes. María cree lo que el ángel le ha dicho de parte de Dios. María confía en la anunciación. María acepta su vocación, una maternidad querida por Dios. El hijo que lleva en su vientre será llamado hijo del Altísimo. María de alguna manera anticipa su discipulado en Cristo desde su seno. La encarnación en María se interpreta en clave de liberación. María exulta de alegría y canta al Señor. Son las promesas que alentaron durante siglos y que ahora van a llegar a consumarse en Jesús o Isha. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y entrando le dijo a la doncella, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría. ¿Qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su ejer y este ya en el sexto mes, de aquella que llamaba Gestel, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Si tomamos el Corán, encontramos que sostiene que Dios envió a María, mediante el ángel Gabriel, un mensaje mediante el que le comunicaba que había sido honrada entre las mujeres de todas las naciones. El ángel anuncia a María que de ella nacerá un hijo santo, llamado Jesús, que será un gran profeta y dispondrá de la palabra de Dios. Además, el ángel le explica que Jesús hablará en la infancia y será compañero de los más rectos justos. Cuando María recibe las noticias, pregunta al ángel cómo puede haber concebido un hijo sin haber establecido contacto con ningún hombre. La respuesta del ángel fue que Dios crea aquello que él desea. El Corán compara la creación milagrosa de Jesús con la creación de Adán, en la que éste se generó por voluntad divina. Sé y es la misma voluntad que condujo a la concepción del hijo de Zacarías cuando su mujer Isabel no estaba ya en edad de dar la luz. Visitación. Además, María es una profeta en camino, una comunicadora del hijo que lleva en su vientre. María sale al encuentro. La mística de María pasa por el estar con el otro, sentir con el otro, entender su vivencia. Entonces podemos volver a nuestra propia experiencia enriquecidos por la del otro. María e Isabel representan el encuentro de dos mujeres que han encontrado la fuerza poderosa de Dios para el que nada es imposible. Podemos contemplar en esta escena el compartir de dos mujeres tocadas por la gracia de la gestación, de dos formas muy diferentes de concebir. María en la virginidad e Isabel en la esterilidad. Aquí se manifiesta la grandeza de Dios. Ellas la predican con su exultación de gozo. Su encuentro es un encuentro divino, un encuentro que testimonia la grandiosidad del Dios de la vida. María, de madre a discípula. San Agustín, que nació en África, concretamente en Hipona, cuando había una comunidad cristiana floreciente en el norte de África, hoy en la actual Argelia, ensazó más aún la figura de María, más que como madre, como discípula de Jesús. Jesús decía lo siguiente, os pido que atendáis a lo que Cristo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por ventura no cumplió la voluntad del Padre, la Virgen María, ella que dio fe al mensaje divino, que concibió por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación, que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella. Es más importante su condición de discípula de Cristo que la de madre de Cristo. Es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo. Por esto María fue benaventurada porque antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno. María, como los profetas, escucha la voz de Dios y la cumple. María es dichosa también porque escuchó la voz de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. María en el Islam. En el Islam, María, la madre de Jesús, se denomina María. Se la presenta como mujer judía, descendiente de Irán, padre de Arón y de Moisés, con el que identificamos el nombre del padre. No en cambio el nombre de la madre, sin embargo la tradición islámica la denomina conforme a la tradición cristiana Ana o Hannah. María ocupa en el Corán un espacio cuantitativamente más amplio que en el Nuevo Testamento. Y en lo tocante a detalles geográficos, el Corán cuenta más cosas sobre María que el Evangelio. Nacimiento de María. En el Corán, la azora que contiene la narración de la infancia de María y la enunciación de Juan y Jesús es la tercera, titulada la familia de Irán. Cuando la mujer de Irán dijo, Señor, te ofrezco en voto a tu exclusivo servicio lo que hay en mi seno, acéptemelo, tú eres quien lo oye, quien todo lo sabe. Y cuando dio a luz a una hija dijo, Señor, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Dios lo que había dado a luz. Y un varón no es igual que una hembra, le he puesto por nombre María. Y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Irán es el nombre del padre de Moisés, por lo cual el Corán la llama hermana de Arón. Algunos se preguntarán cómo puede él correlacionar a María, la hermana de Moisés, con María, la madre de Jesús. Hay una diferencia de trece siglos. Algunos autores musulmanes solucionan esta posición basándose en la tradición judeocristiana, alegando que el término árabe y hermana puede ser aplicado en el significado de parentesco, lejano o incluso agilidad espiritual. María es reconocida como una de las cuatro mujeres perfectas del tramo. María libre de todo pecado El Corán recoge explícitamente que María queda apartada de los efectos del mal, del efecto del maldito demonio. En nuestra tradición cristiana existe una declaración dogmática de que María está libre de pecado, la llena de gracia, aquella que no ha sido afectada por el pecado original, ya que Dios ha querido preservarla del mismo, de forma anticipada por los méritos de Cristo. Toda criatura que nace estocada o pinchada por el Satán y este contacto le hace gritar, a excepción de María y su hijo. Según el Corán, María y Jesús pertenecen a los siervos escogidos, que quedan sustraídos del poder de la seducción del diablo. María, Virgen y Madre Jesús nació de María, Marían, sin concurso de varón, como resultado de una concepción virginal. Es un signo ocurrido por voluntad de Dios. La aparición de Jesús en el Corán se inicia con un prólogo en el cual se describe el nacimiento de su madre, María, y su servicio en el Templo de Jerusalén, mientras se encontraba bajo los cuidados de Zacarías, padre de Juan el Bautista. María es elegida para ser madre de Cungido, que deberá llamarse Jesús, el cual predicará a toda la gente y será considerado justo. María, modelo de creyente. En la tradición islámica, María es considerada, junto con Ashilla, Jadilla y Fátima, como una de las cuatro mujeres mejores que hayan vivido nunca, y se le tiene por cabeza de las mujeres del paraíso. A María en el Corán se la califica de Sirica, que viene a significar justa y piadosa, y también ser veraz, debido a que creyó en las palabras de su Señor y en sus libros. Pertenece al número de quienes son humildamente sumisos. A causa de que María se sometió a Dios, es ejemplo y modelo para los creyentes. No resulta sorprendente que los musulmanes creyentes visiten también lugares que se destacan por una relación especial con María, la madre de Jesús. Esto tiene su origen en la gran veneración, que apoyados en su libro sagrado, el Corán, muestran a la madre del profeta Jesús. Personalmente yo he visto buscar la casa de María para orar a mujeres musulmanas en Nazaret, en el interior de la Basílica de la Anunciación. La casa de María en Egeso, en la actual Turquía, también es un lugar de peregrinación. Mediengana, es un lugar muy cuidado por los católicos, donde junto a los cristianos también se reúnen para oración familias musulmanas. Aquí podéis observar una foto que tomé personalmente en esa peregrinación a Israel. El Corán destaca a María como signo junto a su hijo Jesús, la ensalza como modelo de fe en Dios, frente a otras mujeres, la mujer del faraón al principio incrédula que acaba confesando su fe, la reina de Saba, las esposas de Mahoma. Como conclusión, decir que María puede ser un puente de conexión, de reconciliación, de unión de ambas tradiciones religiosas. Más allá de una mística alcanzable para unos pocos, María llega a todos, especialmente al pueblo sencillo, a los creyentes de a pie. Prueba de ello fue la consideración que el presidente del Consejo Superior Islámico de Algeria emitió en 1988, legitimando la visita de fieles musulmanes a la Basílica de Nuestra Señora de África. Los santuarios marianos de muchos lugares del mundo son puntos de encuentro entre ambas religiones. Como siempre, María, al igual que en los primeros siglos, acoge a sus hijos sin hacer distinciones, los sienta a su mesa y los une para que se abran a Dios, para que tengan fe y sobre todo para que confíen en Dios. El respeto que existe hacia ella por parte de los musulmanes ha contribuido a tomar conciencia del gran patrimonio mariano que existe en el Islam. Es una figura muy rica y paradójicamente la escritura musulmana le dedica más atención que la escritura cristiana. Sin embargo, es más venerada por la tradición cristiana que por la islámica. Cristianos y musulmanes podemos encontrar en ella una madre que acoge con los brazos abiertos y nos estrecha sus brazos amorosos, brazos que nos conduce al hijo de su vientre, al amor de sus entrañas, a la entera misericordia de Dios. Creo que sería muy bonito e ilustrativo acabar con un canto de María, una riqueza oracional que encontramos en el Evangelio. El magnífica es un canto de esperanza en Dios salvador, un Dios que ha escuchado la voz y el clamor de los profetas. Hagamos un guiño a María que ha encontrado un lugar privilegiado al lado de Dios en el cielo. María nos conduce al hijo de sus entrañas, al testimonio de su verdad. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.